Es decir que mi hijo era un santo, pero tampoco merecía morir de esta forma porque él trabajaba. Yo le enseñé siempre a trabajar, no a robar, tampoco a andar en la droga. Ellos trabajaban de los 10 años. Ellos le hice trabajar en una chácara de una familia muy conocida que eran nuestros amigos. Y ellos trabajaron siempre ahí, si ustedes quieren pueden averiguarlo. Y ellos no andaban en la droga, sí tomaban su cerveza como cualquiera. Y los juntábamos todos los domingos a comer un asado. Justo ese domingo mi hijo había ido el sábado, me dice, vieja, dice, mañana vamos a comer un asado. Y yo le digo, yo como a las 12. No, dice, pero muy temprano, yo voy a venir a las 4 y a las 4 va a comer. Me quedé esperando ese asado. Y me voy a quedar esperando ese asado. ¿Ustedes conocían al detenido? No, lo único que yo sabía era por cosas que me había comentado mi hijo, pero no más de eso. Porque yo a la casa de mi hijo no iba. Era él que iba a mi casa porque me decía, vieja, está en la casa, voy a verte. Sí, porque yo trabajo todo el día, estoy trabajando. Por ahí trabajo hasta las 8 de la noche y llego a mi casa y no salgo. ¿Ustedes vivían cerca de la casa de él? Sí, vivimos en el mismo barrio. Nosotros le hicimos una casita a ellos. Todos mis hijos tienen su casita porque se la hemos armado nosotros. ¿Y esta persona acusada, cuánto hace que está en el barrio? Yo de lo que lo empecé a enterar es un año, año y medio, pero de que llegó siempre hay problemas, siempre hubieron problemas. ¿Y qué le pediría al juez? Y al juez que esta vez, a mí me pasó un caso anterior, hace 13 años, que también pasó algo así y no tuve justicia. Al que asesinó a mi hermano lo dejaron suelto al otro día y yo me quedé con esa, y tengo una mala experiencia con la justicia. Y quiero pedir esta vez como madre que se haga justicia, que mi hijo no era una mala persona. Incluso si hubiesen ido ayer, estaban todos los vecinos en mi casa. A donde los fui a dejar, estaban todos mis vecinos, ninguno tenía un problema.